¿Cómo es la gente? Por 130,8 Bueno Sobre un cuerpo a todas las diferentes fuerzas F1 hacia el eje Voy a poner aquí F1 F400 en el centro Hacia el extra 200 hacia el sur F2 y F3 400 hacia el suroeste sur oeste formando 30 grados con la dirección sur, es decir, sería esto ¿vale? 400 minutos voy a calcular la suma de las 3 ¿vale? esta se descompone tal que así esto sería F3I y esto sería F3X ¿vale? F3X sería es F3 por el coseno del ángulo que forma con esto que sería 60 ¿vale? y F3I es 400 por el seno del ángulo que forma con el X ¿vale? y los signos te los dejo a ti pensar F1 sería 400I más 0J F2 sería 0I menos 200J porque va a tomar F3I ¿cómo? F3I no, no, no siempre te tomo este ángulo el que forma con el X ¿vale? y F3I son 6 centímetros 400 por el coseno de 60 menos porque va a lo abajo va a la izquierda perdón menos 400 por el seno de 30 perdón y joder y ya está lo sumas lo sumas y lo que te dé la fuerza opuesta tiene que ser cambiar el signo de las 2 para que la fuerza resultante sea nula o sea lo que te dé al revés el opuesto lo que te dé y no me sale ¿cómo? una cosa que te llamo